Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado y las oportunidades de inversión para la semana del 30 de julio al 3 de agosto del 2018. Vamos a empezar con el análisis fundamental, noticias más importantes que van a mover los mercados esta semana. Como pueden ver, mucha noticia de alto impacto para esta semana. Vamos a ver si entonces por fin vuelve el volumen al mercado después de esta época de verano, junio y julio. Recuerden que es una época, estos dos meses, donde no hay mucha volatilidad, mucho movimiento en el mercado, ya que muchas personas están tomando sus vacaciones, por lo tanto el volumen un poco baja y un poco desaparece de los mercados. Pero nuevamente entrando el mes de agosto vamos a ver seguramente volumen nuevamente en el mercado, movimientos bastante fuertes y tendencias nuevamente muy bien marcadas. Seguramente también estas noticias de alto impacto nos van a dar mayor certeza de estos movimientos y de estos quiebres, tanto alcistas como bajistas. Entonces muy atención a lo que pueda pasar de ahora en adelante. Empezamos el día lunes con decisión de tipos de interés por parte de la economía de Japón, 9 de la noche hora Colombia, como pueden ver acá. Noticia bastante importante, alto impacto para el yen japonés. Día de mañana martes 31 de julio tenemos como noticia más importante, producto interior bruto por parte de la economía o por parte de la zona europea. Y tenemos también noticia de inflación, índice de precios al consumo por parte de la misma zona europea, bastante importante. Y en la tarde, 5 y 45 de la tarde, tenemos tasa de desempleo por parte de la economía de Nueva Zelanda. Día miércoles 1 de agosto, empezando nuevo mes, decisión de tipos de interés por parte de la FED, economía de Estados Unidos, muy importante para los pares dólar americano. Día jueves tenemos misma noticia para la economía de Inglaterra, decisión de tipos de interés, seguido de un discurso de Carney, gobernador del Banco Central de Inglaterra. Y finalizando ese día, 6 y 50 de la tarde, tenemos minutos por parte de la reunión o por parte de la economía del Banco Central de Japón. Finalizamos el día viernes con nóminas no agrícolas, noticia y dato muy importante para la economía estadounidense. Como pueden ver entonces, mucha noticia de alto impacto en términos de volatilidad, riesgo y noticias fundamentales, van a haber muchísimas esta semana. Puede entonces que estas noticias se alineen muy bien con nuestros gráficos, con nuestro análisis y sobre todo con un nuevo regreso del volumen al mercado. Vamos ahora a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para ver las oportunidades de inversión que tenemos para esta semana. Desde el punto de vista técnico, tenemos 6 oportunidades diferentes, todas muy buenas oportunidades para aprovechar seguramente esta semana. Empezamos con el euro neozelandés. Desde un marco de tiempo diario, como lo pueden ver aquí, estamos en una zona de soporte. El precio ha reventado esa zona con bastante potencia anteriormente al alza. En este momento vemos un pullback, un retroceso a la misma zona, soportándose muy bien, respetando muy bien esa zona de soporte. Y podríamos entonces esperar marco de tiempo de H4, quizás un rompimiento de esta pequeña línea bajista que tenemos acá, un rompimiento con una vela potente. Ya hemos generado una vela potente, esta vela martillo, es una muy buena vela. Sin embargo, esperar una posible vela con rompimiento alcista de esta línea de tendencia para poder tomar posiciones en el largo en el euro neozelandés. Seguimos con el euro franco, marco de tiempo diario. Como lo podemos ver aquí, estamos retesteando nuevamente una zona de resistencia. En este caso vemos que el precio ha venido bajando. Quebró a la baja esta zona de soporte con esta vela bajista potente. Y en este momento está haciendo un pullback a la misma como una zona de resistencia. Lo vemos en marco de tiempo de H4, quizás un poco más claro. Esperar entonces una vela de confirmación potente en esta zona a la baja para entrar en cortos en el euro franco. Seguimos con el dólar yen, marco de tiempo diario. Vemos que el dólar yen ha quebrado hacia abajo, una zona importante de soporte. En este momento se está cerca de buscarla, está haciendo un pequeño retroceso, un pullback. Sin embargo, estamos esperando que vuelva nuevamente a la misma zona. Funcionando ahora como una zona de soporte cerca de los 111.43, aproximadamente 111.40. Esperamos entonces quizás marco de tiempo de H4 que el precio pueda llegar a esta zona a 111.43. Como les decía, 111.40, aproximadamente unos 30 pips del precio actual que pueda subir y llegar a esa zona. Y en esta zona esperar un poco de cansancio, indecisión y posteriormente ver la potente bajista que nos confirme nuestra entrada en venta en el dólar yen. Seguimos entonces, vamos con el libra dólar, marco de tiempo diario. Estamos en una zona de soporte muy importante, el precio la ha respetado muy bien. Vean como antes funciona muy bien esta zona de soporte. El precio llega ahí, se soporta y revienta al alza. Nuevamente lo hace, testeándola como una segunda oportunidad, generando aquí un doble piso, un doble suelo y reventando al alza con bastante potencia. En este momento entonces hemos llegado a la zona nuevamente, testeándola en una primera oportunidad. Nuevamente un retroceso a la misma, en una segunda oportunidad, una especie de doble piso, quizás una W, un poco más abajo. Y en este momento estaremos esperando entonces marco de tiempo de H4 que el precio, para hacer una entrada un poco más segura, un poco más probable, que se pueda dar de acuerdo a nuestro análisis. Esperaríamos entonces un rompimiento al alza de esta línea de tendencia bajista que trae el mercado. Un rompimiento al alza y puede ser nuestra muy buena confirmación para entrar en compra en el libra dólar. Seguimos con el libra frente al dólar australiano, marco de tiempo diario. Estamos en una zona de soporte, resistencia y congestión bastante importante. Vemos que el precio, si hacemos un poco más de zoom acá al gráfico, para que lo puedan ver más claro, ha testeado esta zona como una zona de resistencia bastante fuerte anteriormente. Rompe esa zona de resistencia al alza con bastante potencia. Se soporta nuevamente en ella y para mí ya hizo nuevamente un rompimiento bajista. Es decir que tiene bastante espacio para caer el precio. En este momento está haciendo un retroceso y un pullback a la misma zona, funcionando ahora como zona de resistencia. Esperamos entonces marco de tiempo de H4. Vemos bastante clara esta zona de resistencia soporte aquí. Y de esperar o de darse una vela de confirmación bajista en esta misma zona de resistencia que estamos, puede ser nuestra vela de confirmación o nuestra confirmación para poder entrar finalmente en una buena venta con bastante espacio de caída. Finalmente terminamos con el australiano frente al dólar americano, marco de tiempo diario. Estamos en una zona de soporte que le hemos venido planteando anteriormente. El precio está bastante consolidado en esta zona, bastante congestionado como la podemos ver. No ha podido salir de esta zona precisamente por lo que les comentaba, falta de volumen en estos últimos dos meses. Meses de junio y julio, poco volumen, muchas personas saliendo y tomándose sus vacaciones. Nuevamente esta semana con todas esas noticias que tenemos seguramente de alto impacto, ese cóctel fundamental que tenemos. Y el regreso de las personas de sus vacaciones, de los grandes inversionistas en el mercado. Podemos ver nuevamente un regreso del volumen al mercado. Y puede ser un rompimiento que se puede dar, sobre todo en este par australiano dólar. Ojalá pueda darse una vela potente de confirmación al alza para nosotros poder entrar en largo en el australiano dólar. Como lo vemos aquí, estamos bastante consolidados. Una zona de congestión, indecisión. La parte de abajo es nuestra zona más fuerte de soporte. Tenemos una pequeña zona de resistencia acá que el precio no la ha podido pasar. Si se da una buena vela de confirmación quebrando esta zona de resistencia desde arriba, puede ser una muy buena confirmación para entrar en compra en largo en el australiano dólar. Este ha sido entonces nuestro análisis económico, fundamental y técnico para esta semana. Espero entonces les haya gustado las oportunidades de inversión. Y como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.